Yo voy a comer un pedazo. O sea, tengo que grabar esto. Todavía no empezamos a cenar. Y aquí... Mentira, todo era mentira. Yo trabajando aquí. Estoy trabajando haciendo la cariña. Yo hice todo el menú y yo lo preparé con el zumán. Es para yo el plato. Ajá, para yo. Para el bebé, ¿no? Para el bebé. Vamos a darles un recorrido por la casa de la Navidad 2017. Bueno, empezamos conmigo mismo. Vénganse para acá. Ustedes soy yo. Estamos manejando un look sobrio y elegante. Camisa negra, mandalón de mezclilla. No es cierto, pues solo quiero darles un mensaje para todos ustedes que tengan una excelente Navidad. Que sea un año muy... Ay... O sea, no puedo concentrarme así con el Fichis por ahí atrás. No, pero ya en serio les deseo lo mejor para este 2017. Este, les deseo lo mejor para este 2017. Los quiero mucho. Gracias por seguirnos en nuestros canales. A toda mi familia y a mí, a Gabriel Salas, a Fichis, a Lluvia, a Amor Eterno. Todos a Pato. Gracias por seguirnos. Los que los queremos mucho. Les deseamos muy, 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 muy feliz Navidad. Un abrazote para todos ustedes. Los queremos mucho. Esperamos que este año que viene sigamos con más videos y con más salud, con más amor y con más todo. Todo lo bueno y todo lo positivo para ustedes. Su amigo Gabriel Salas les desea siempre lo mejor. Los quiero mucho. Bueno, vamos a continuar. Acabo de tirar aquí mi bebida. Que nadie se entere que tiré mi bebida. Me voy a tener que servir otra. Tiré mi bebida. Y bueno, vemos lo que es el árbol de Navidad. Muy bonito. Los regalos que compramos. A mí me tocó darle a mi sobrina Ale. Ella no sabe, pero a ratitos le vamos a entregar. Tenemos el caldillo. Le vamos, ¿le van ustedes? Y mucho mejor. Le van ustedes. Toda la vida. Sabiendo siempre Que me estoy. Muy bien, ¿eh? Vamos a la familia. La sañera, completa. ¿Vas a enseñar tu...? ¿no? ¿no? solo estamos la verdad aquí está patita tomando agua ahí está la Yuya confotando de brujita juvenil dándole vuelta como de... eso es felicidad es como de break it dance como ya viste lo que dijo el pato? es como de qué? de break it dance ¿de brujita? no, de break it dance ¿muñequita? no, de break it dance ah, break it dance dice que traes atuendo de break it dance ah, sus pasos, los pasos que hice son de break it dance ¡yay! ah, muy bien, eh, patúe como que te veo mejor en forma, eh ok ¿tú ya comiendo? no, no es cierto te pasas, te pasas ay, ¿quién trajo una roca? esto es pavo yo traje la roca ay, ¿sí están comiendo esto? ay, bien borsados sí, sí, a ver galletas pero ya podemos al menos ya estamos todos oye, tenemos un problema técnico a ver, ¿sí? esto no entra en ningún lugar no hay nada que... no mira esto nunca había visto un colecto naranjitas ahorita vamos a comer ¿estás ready? quería prender el teléfono acaso la piñata que compre es una piñata espectacular ¿cuántos picos tiene esta piñata? uno, dos, tres, seis debe ser siete siete, ¿verdad? son los siete pecados capitales siete, sí esta es la piñatota que les compre para el rato darle por todo y bueno, pues aquí está la alberca este es la... el... Christmas tour de la familia castañeras asadas y castañeras también nos vemos a todos rapiñando la comida se llama Marichel un tan de chiquita, ¿eh? o sea, ya dijiste, voy a comer y la dieta, ¿dónde quedó? quinto poquito pues mañana la seguimos ¿cuántos kilos pesas? cuarenta y ocho ay, cuarenta y ocho me gusta tu forma sexy decir ¿ya tienes novio? vamos a buscarle estoy saliendo con nadie o sea, da tus redes sociales ¿eh? pon tus redes sociales aquí al lado ¿aquí? ¿cuáles? Ale Castaneda con doble N en todas bueno, solamente uso Instagram la verdad pero ahí pueden agregarlo muy bien llegamos con él con el tour este es un video seguido aquí estamos tomando las fotos ¿cuáles son los muchachos? ¿cuáles son los muchachos? no, pues no pégate 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 río río mary daleona mi hermana gary mi madre socorro eric el santo y acá está eric junior que no le importan las fotos no le importan nada él se sirvió la pierna del pavo que traje claro gracias por esta piernota a ver si se te pone algo la tía, ¿no? como las de tu novia las de tus novias no, he tenido pura novia de palda blanca casi, ¿eh? ¿qué sabes? jajaja me parece que encontré una, por cierto no ¿eh? tenemos alquichis mandando mensajes a la quichis seguramente saluda aquí a la banda pesada de Atlacholoya y allá de el lugar de las asilas no se que elijo ya te crecio mas pelo, ¿no? me lo comede chido si me lo comede bien la mano yo y yo te vamos a apagar el injerto el injerto el injerto de cabello esto se llama bailar sin música le puedo poner encima le puedo poner encima la canción que yo quiera espérate 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 le voy a caer un pano si espérate 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 es que el abuelo y yo solo puede dar vueltas en rotación porque ya le cuesta un poco de trabajo caminar a tus cuantos años tienes? 51 oye abuelo que te precios tus zapatos mi hermana ¿no? te da la sensación se da la sensación ¿que onda con esos zapatos os espera? diri di 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 di..? ¿tienes de echar a gav Webam? giras balas si... ¡no vale la pena hacer aburrido! claro ¿verdad? des sino ese sea divertido ¿que opinas? si ZA ay vamos a bailar con mi abuelo si no tienda no manches 보brazada, tu o Jovanna ¿lo quieros taker? ¡Ay yo! yo ¿Puedo decirle que los gordos utilizamos camisas negras? Sí, es lo que sí. Y de hecho es el mismo tipo de telita de esa sabecita, porque si no apientan. Y los excéntricos. Y los excéntricos usan trajes de bruja. De la marca del zorrillo. ¿De la marca del zorrillo? La bruja de la marca del zorrillo. Muy bien. ¡Pato! 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 ¿Se quedó así? ¿Sabes qué voy a hacer por primera vez? ¿Nunca había hecho? ¿Qué? Estoy grabando como en las películas un vlog completo, sin parar. Ahorita llevo casi ocho minutos, sin parar. ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué divertido! Mi idea. ¿Vara un minuto yo así? ¿Un minuto tú así? No, estamos checando toda la Navidad. Sí, toda la Navidad. En una sola toma, ¿verdad? Sin cortes, para que vean cómo es todo. Sí. Porque hace sus cortes, que su pancita, que su peloncita. Sí. Que no me saques esto, que aquí es algo ridículo, que aquí es algo sabroso, que aquí es algo bien. Ahí la rayita, le vimos la rayita. Aquí está haciendo bullying. Ay, perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón. Me voy a cargar. Aquí tenemos el clásico primo molestón. Creo que se me dobló un huevito. ¿Se te qué? Se te torció algo. ¿Se te torció? Déjame un paso. ¿Se te torció un testículo? ¿Por qué se te torcen los testículos? Estoy... Estoy mal de fábrica. Estoy bien, además casi me ensucia mi ropa. Pero dile que te dé tu regalo mejor. ¿Qué? Oye, creo que va a venir Santa Claus hoy, creer. Sí. No digas nada, pero creo que va a venir Santa. ¿Va a venir? ¿Sí? ¿Va a venir este invitador? Sí. ¿Alcanzó el presupuesto? Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. No, yo quiero el de verdad. Feliz Navidad. seekers se falta. ¡Happy Navidad! Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Fernando, feliz Navidad hermano. Feliz Navidad. Lo que nunca traen es salsa. ¿Mamá? ¿Papá? Estamos aquí con los comandales. Feliz Navidad Freddy. Feliz Navidad 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 Vamos para acá a terminar este video sin cortes para todos ustedes prendamos la luz ahí está bueno pues hicimos un video sin cortes para todos ustedes un Christmas tour aquí por la casa de toda la familia que estamos pasándola muy bien ahorita vamos a cenar, así que ya los dejo porque voy a cenar, después vamos a entregar los regalos y vamos a pasarla muy bien, pásenla siempre con sus seres queridos, aprendan a perdonar también aprendan a ser felices a dar lo mejor de ustedes mismos y a ser mejores cada día y a superarse siempre en todos los ámbitos así que gs o sea yo, Gabriel Salas les desea lo mejor la mejor Navidad, los amo mucho nos vemos en el próximo videoblog adiós a y 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